La zona de libre comercio de Shanghái ha vendido bonos gubernamentales por valor de 3.000 millones de yuanes tras su primera emisión el jueves. Los bonos de la zona de libre comercio de Shanghái emitidos en yuanes tienen tres años de vigencia y un rendimiento medio del 2,85%. Los bonos están a disposición de inversores institucionales que han abierto cuentas en la zona de libre comercio de Shanghái. Los comerciantes aseguranos por un valor total de 8.000 millones de yuanes. Según los analistas, el mercado de bonos de la zona de libre comercio de Shanghái tendrá un carácter extraterritorial a pesar de encontrarse dentro de China, debido a que la mayoría de fondos provienen de inversores extranjeros. Otros analistas aseguran que este mercado es un movimiento de las autoridades chinas dentro de sus esfuerzos en la apertura de los mercados de capital del yuan, aunque la presión sobre el tipo de cambio de la de se mantiene. ZTTV en Español